En esta serie ya han implementado las cositas nuevas Y hoy por fin voy a poder conseguir Creo, si no me gastaré aquí No, es para tener 100 ruletas, 100 ruletas 1000 ruletas, 1000 ruletas Tenemos a nuestro amuleto por aquí también a Pauliña Así que lo vamos a conseguir, vamos a conseguir Nuestra primera Steam Mítica ¿Mítica? Hola, está fuera de onda y no he querido hacerle spoiler Así que mira a quien podemos conseguir Son aspectos míticos que han salido nuevos Y a partir de ahora todas las presiones y todo tienen Pues ya estás viendo, también sus categorías Están evolucionando mucho Mira, ya todos juntitos, no nos tenemos que buscar ahí Entre toda la malefa, vale, esto es una Ideaza, vale, una ideaza, gracias Gracias, de verdad, estamos Bien, vamos allá, como siempre Tiro la ruleta yo, porque después del otro se va a encargar Paula, la tiro yo, la tiro yo Porque nunca, el día 351 Sin que me toque una No, sí, sí, pásate largo, no vayas Madre mía, me estaba flipando ya No, no Estoy nerviosa, eh A ver, la verdad, solo nos falta esta De resto tenemos todas Es que la voy a sacar Voy a empezar a tirar los 7 Para, 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 a ver, a ver No El 7, que te tengo dicho el 7 Que es el número de la buena suerte Vale, vamos allá Oye, hasta la ruleta tiene un color diferente Me gusta Sí, la han cambiado absolutamente todo Y eso me gusta Están me caí ceros puntos Y mañana Y mañana Ya sal... Eh, no, teníamos ese Y mañana sale el pase Sí, así que También lo compraremos Y veremos al final de todo Que skin nos dan ¿Vale? Y te saco esta De... Compras el pase Si me sacas esta Creo que sale la banana dorada Si me sacas este Mua Te compro el pase completo Pero completo, eh Así De gijis Pamping Así que ponte las pilas Paola, por favor Tenemos 4.500 gemas Y vamos a por esa skin Mítica Dios mío Es la primera De verdad que estoy súper mítica No lo teníamos, ¿eh? A Winter Sweet ¿O cómo? Winter Sweet O Sweet Winter O Winter White O White The Winter in the White ¿Habrán cambiado las posibilidades De que te toque algo? ¿Cómo? ¿Habrán puesto que sea más difícil Y sacar a las skins? ¿No ponen los de los porcentajes? Pone, pone 1% ¿Seguro? Sí A ver 2% ¿Qué es la posibilidad de que te toque esta Que lo único ni esta es de broma? Es que el unicornio es muy especial ¿Qué es esto? El resto tengo todo A ver, es Campbell King ¿Sabes por qué ponen eso? Para que te amo Lo acabas de hacer rápidamente Pero te acabo de ver que has tirado 10, Paula Pero tú no ves que hay que ahorrar Imagínate cuando nos sale a la tercera ¿Qué? ¿Qué hacemos con el resto? Es que tiene de una hora Y nos echamos aquí esta mañana No, la verdad La gente no quiere La gente no quiere Y recordad chicos Y esto es muy importante Mientras la ruleta se va tirando por ahí Estoy agregando a gente Voy a empezar a hacer pues A hacer algunas cositas A invitaros Etcétera, etcétera Con vuestros Os regalaremos cosas también El pase, etcétera, etcétera Así que es importantísimo que me pongáis las ideas Aquí abajo En los comentarios En los comentarios No, aquí abajo Vale, a ver, a ver, que nos intentamos Bien, vamos allá No queremos a Capibara Pero queremos A Harry Potter No queremos a Harry Potter Tiremos al bebé sin cuerpo Es que tenía que hablar de él Ya me he olvidado Como se tiraba la ruleta Sí, por favor Declar del bebé No tiene cuerpo Solo tiene manos, pies y cabeza Una cabeza doble Será falso En una está llorando Y en otra está feliz Será falso Tiene doble cara Puede ser falso Es que quiero verlo en game Porque claro Es fastidioso Cuando vas detrás de él Tiene una cara Y cuando vas delante Tiene otra Vale Es, o sea Seis Se nos acaban las gemas Se nos acaban las Pincha gemas Por favor Uy Vale, si no nos toca el unicornio Es bueno Que locura O sea, ni nos hemos acercado Sí, sí que nos acercamos Tío, su miedo Por favor Hemos sacado toda la ruleta Menos lo que queríamos No, no Has gastado Una opción No, porque no es amarillo No puedes tirar siete No tenemos tantas gemas Madre mía O sale aquí O vosotros decidiréis Ahora nos lo dan A Winter Nos lo dan seguido Sí, ya te digo Uno Es que basta que te toque Para que te toque seguido Ay, madre mía Dos Ya ha pasado A Tobal se le acaba de ir La olla Si tenemos que tirar mil Tiramos mil Me he comprado la sandía Esta que no la voy a utilizar En la vida Es mi fruta preferida ¿La sandía? Sí ¿No es el melón? Bueno, la sandía y el melón Es verdad, ¿por qué sale una sandía Y un melón no? Bueno, sale después Pues hemos venido A por qué, Paula A por el bebé de doble cal Nos lo vamos a llevar No sé cómo se llama Yo tampoco Emoji no sé qué ¿Por qué hablas así? Porque creo que si hablamos así Le damos mucha intensidad A la ruleta ¿No? Intensidad, pero no toca el bebé Apriétame el pelo, Paula ¿Qué? Apriétame el pelo ¿Por qué no tiene? Claro Emoji en la agenda Es mítico Si quieres que me arranque el pelo por ti Me estás arrancando la silla Eso que me estás arrancando ¿Ves? Déjame soltar El conjuro se mueve a la verga Mira y te salve uno con el escudo Vale Emoji bebé mítico Si quieres Que nos arranquemos El mismísimo Pelo Salen estas cinco Me lo arrancas, ¿eh? Vale ¿Cómo salga? Estoy agarrando bien Me estoy arriesgando mi pelo, ¿eh? Oye, bebé No No lo entendemos Nos estarán dando mensajes Están me lo veis con lo del inspector ¿Qué hacienda? El zorrito Porro a esas alturas de Stamen Estamos en la 0.51, por favor, Stamen A ver, hay que decir Que me arrancaría Aquí tenemos a Emoji Yuzu Que mira, aquí está sudando cuando va corriendo mucho Pero aquí en realidad está... Ah, estoy llorando de la risa Que yo pensé que estaba llorando Ostras Vale, vale, ahora me gusta más Yo pensé que iba llorando Te echa la lengua, rollo Voy a por ti y lo sabes Y si vas detrás de él Me río de ti Porque te he ganado 355.000 ruletas Hemos abierto Para que nos salga nuestro primer mítico Y ha valido la pena Pauliña La he sacado yo Así que Casi me arrancó el pelo Si iba a decir Lo has sacado tú Pero yo casi te arrancó el pelo Poner en comentarios Vuestro idea, chicos Que os voy a empezar a agregar Y haremos cositas frescas y ricas Os queremos mucho Y nos vemos En la próxima ¡Yahoo!